Cierra el record Y me caliento con la hoguera Cuentan millas sin fronteras Cuentan millas sin fronteras Cuentan millas sin fronteras Cuentan millas sin fronteras Oye, ¿ya montaste la cerveza? ¿Y esta gente? ¿La ayuda a todos teniendo? ¿Cuántas millas van a tener? Bueno, empídate de eso Dale, nos vamos Ni tengo fronteras, ni norte, ni sur Me gusta la aventura Yo soy quien dirige el tour Vámonos conmigo, es hasta afuera revolú Y trírame ese toro para que se pegue el club Cuentan millas sin fronteras Cuentan millas sin fronteras Cuentan millas sin fronteras Cuentan millas sin fronteras Si esto empieza ahora Y vamos a vacilarlo, oye De una manera bien sencilla Esto es facilito, mi gente Dice así, mira, mira, mira Cuando yo diga cuenta Ustedes dicen millas Cuenta Milla Cuenta Milla Ay, cuando yo diga cuenta Ustedes dicen millas Cuenta Milla Cuenta Milla Con esto nos fuimos viran Los míos Cuenta Milla sin fronteras Cierra Récords Cuenta Milla 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 Gracias.